Armados con bombas Molotov, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa atacaron las instalaciones del Palacio de Gobierno, donde lanzaron más de 20 explosivos, los que detonaron en la parte frontal del inmueble gubernamental del Estado, provocando el incendio de 11 vehículos que estaban estacionados al interior. Otro grupo de estudiantes lanzó balines y piedras con resorteras a los cristales del recinto del Poder Ejecutivo, lo que provocó que se rompieran y pudieran ingresar algunos objetos con fuego, provocando diversos incendios al interior, sobre todo en el área que se ubica la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado y oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero y de la Secretaría de la Juventud, provocando crisis nerviosa y pánico en los trabajadores que ya se encontraban arribando al Palacio a laborar. Los estudiantes normalistas arribaron al Palacio a bordo de cuatro autobuses, mismos en los que se retiraron a sus instalaciones educativas, después de ocasionar por espacios de 20 minutos esta acción violenta en protesta por el asesinato de su compañero, Yan Quicotán Gómez, a un mes de que fuera asesinado presuntamente por un policía del Estado en la salida de la carretera federal Chilpancingo-Tiscla. Estas acciones radicales al interior del Palacio de Gobierno provocaron la suspensión laboral del sector central tanto en el Palacio Legislativo como en las oficinas alternas que tiene el Gobierno del Estado. RTG Noticias, Felipe Zurita.